La pregunta obligada de todas las mujeres y parte de los hombres es ¿Por qué no bajos los glúteos, las nalgas y las chaparreras y las piernas? ¿Por qué tengo flacidez en las piernas? Te voy a dar el secreto. Pasamos mucho tiempo sentados y a veces mucho tiempo parados, lo que produce edemas. ¿Qué tienes que hacer? Lo siguiente. Si quieres tener resultados en tus piernas, entrenar tres veces por semana pierna. Esas tres veces tienen que estar dadas también por ejercicios cardiovasculares. El mejor ejercicio que puedes hacer es subir escaleras lentamente, de 40 a 50 pisos te puede ayudar. Y lo principal, esperar de 4 a 6 semanas para tener resultados. Tienes muslos demasiado fuertes, el músculo tiene que empezar a acelerar. ¿De qué forma? Tonifica. Usa un poco de pesos bajos a la hora de hacer ejercicios como sentadilla. Y lo más importante, la alimentación. Baja tus hidratos de carbono. Baja el arroz, las pastas, las pizzas. Todo lo que sean trigos y cereales. Y consume muchas más verduras, verduras que puedan ayudarte a bajar los niveles de glicemia de tu cuerpo. Como pueden ser brócoli, como pueden ser diferentes verduras verdes. Y lo principal, consume más proteínas. Pollo, pavo, bajando hidratos de carbono, subiendo proteínas. Vas a ver cómo empiezas a delinear entre 4 y 6 semanas tus glúteos, tus piernas y tus muslos. Soy Diego Di Marco, Ponte Fit.